Buenas noches, hermanos amados. Qué bueno verles firmes y adelante. Pueden tomar su lugar, por favor, todos y cada uno de ustedes, incluyendo a los hermanos de Alabanza. Vamos a entrar en el tema. Solo quiero decirles así dos cositas para recordarles e irles informando conforme va pasando el tiempo, cómo el Señor ha ido poniendo en nuestro corazón hacer lo que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, les recuerdo que todos los días miércoles, jueves y viernes a las cinco y media de la mañana nos estamos juntando para orar. Hay un bonito grupo de hermanos que nos están acompañando a orar, tanto, bueno, en las diferentes plataformas y esa oración congregacional, yo creo que Dios en su misericordia se agrada de ella. Lo estoy invitando. Los lunes también nos reunimos. Los únicos días que no lo hemos hecho es martes, sábado y domingo. Vamos a ver más adelante qué nos pone el Señor para poder atender esos tres días en oración congregacional también, si el Señor lo concede. La otra cosa es que durante estas oraciones le estamos suplicando al Señor por tanto tiempo la sabiduría para poder realizar nuestro retiro llamado de verano y cómo, de qué manera lo vamos a hacer. Y puedo decir que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, que lo vamos a hacer presencial, como se lo he estado compartiendo, ¿verdad? Al principio creímos que era bueno hacerlo con seis cultos, tres virtuales y tres presenciales, pero hemos estado considerando, porque hemos estado recibiendo muchos anuncios de hermanos que incluso van a venir de lejos y nos vamos a tener que ampliar el horario para poder albergar un buen número de gente sin que haya, sin que faltemos al distanciamiento que estamos obligados por conciencia, ¿verdad?, a tener. Estamos planificando y les ruego que siga orando por ello que en lugar de eso que les estoy diciendo van a haber siete cultos presenciales, ¿verdad?, de tal manera que, y que lo vamos a hacer de domingo a domingo, de tal manera que podamos atender a bastantes hermanos y ahí podamos realizar nuestra Santa Cena también en ese periodo. Hacia eso estamos trabajando, se recordará usted que es a finales de este mes, ¿verdad?, y principios del otro, que lo vamos a hacer. Así que le cuento, ¿verdad?, le cuento hermano, porque sí hay bastantes hermanos que nos están contando que vienen para acá, incluso con sus grupos de alabanza, y creo que lo vamos a tener que lanzar presencial de esa forma y con eso nadie se me amargaba, ¿verdad?, de que, ay, que no, que todas las entradas estaban ya agarradas, que esos hermanos, que por aquí, que por ahí. Entonces, como hemos estado predicando, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura por no conseguir una entrada para la iglesia pueda contaminar a muchos, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Amén. Padre Santo, gracias Señor por este privilegio tan hermoso que Tú nos permites, Señor, de poder juntarnos y hablar de Ti, hablar contigo, Señor, hablar de Tus grandezas para nosotros y de Tus planes, proyectos para nosotros, conocerlos, conocer el misterio, Señor, que Tú tienes preparado para nuestra vida. En el nombre de Jesús estamos solicitando, en este momento, Señor, que venga un espíritu de revelación para que, juntamente con la fe, nosotros alcancemos aquello para lo cual fuimos alcanzados. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso bien fuerte al Rey bendito. Bueno, dentro de las cosas que he estado meditando realmente es cómo nosotros vivimos nuestra vida. Vamos a ir acercándonos a aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero todos nosotros deberíamos de tener metas. Por ahí quiero empezar. La gente que vive aquí en la Tierra sin una meta, sin un objetivo, prácticamente corre el peligro de tener una especie de existencialismo, en donde no sabe, vive acá, pero no tiene ninguna meta. El problema con esto es que cuando estamos de esa manera nos podemos desenfrenar porque no tenemos la esencia del conocimiento, lo que Dios quiere para nosotros. Mire, ese es un problema que viene junto con la falta de madurez. Digamos, si pongamos, si la meta es escolar, de estudios, y usted le empieza a preguntar a un muchachito desde pequeñito, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Entonces, algunos le van a dar respuestas de las más variadas y pintorescas, ¿verdad?, de acuerdo a su percepción. Digamos, yo decía que yo iba a ser motorista, motorista de la policía. ¿Pero por qué? Porque yo tenía un mitio que era motorista de esos que cuidan al presidente y usaba unas botonas hasta las rodillas y dos pistolas. No era no solo una, sino que dos y una cachucha que le brillaba aquí, hermano. Entonces, yo quería eso, ¿verdad? Pero era un bebé. De vez en cuando él le alimentaba mis sueños y me llegaba a traer a mi casa. No le voy a decir el apodo que me decía. Y me decía que me subiera a escondidas de mi madre porque mi madre odiaba las motos. Y entonces ya me iba y entonces yo quería ser motorista, ¿verdad? Pero conforme uno va madurando, uno empieza a tener otras metas más en serio, ¿verdad? Se le pregunta ya a un muchacho de tercero provocacional, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Y ahí empezamos a ver el problema que muchos no saben. Algunos, los padres les trasladaron algunas metas y les dicen, no, hijo, tú te tienes que graduar de la universidad. Yo no me pude graduar, pero tú te vas a graduar. Y el muchacho, otros no. Otros le dicen, mira, yo lo más que te voy a dar es sexto. Lo más que te voy a dar es sexto. Y ahí miras vos cómo salís después si querés seguir estudiando. Entonces, todo esto va truncando sueños y metas, pero estas metas y sueños que estoy hablando en este momento son puramente humanas. Cuando llegamos a alguna edad y empieza a despertarse nuestra conciencia a la realidad que estamos viviendo, incluso usted sabe que lo que se llama la crisis de la edad madura, que se puede dar a partir de los 40 años en adelante, mucha gente empieza a tener ese tipo de crisis porque hasta entonces empieza a analizar qué edad tiene y qué ha logrado. ¿Y qué va a haber logrado, hermano, si nunca se trazó metas? Ya cuando llegué a los 40, ya pasé los 40, no me gradué de la universidad, no tengo casa propia, no tengo carro, ni bicicleta tengo a golpe, calcete. No se me van a desanimar algunos, por favor, ¿verdad? Porque para empezar aquí se mira que apenas están llegando a los 40 ahorita, ¿verdad? Pero cuando, entonces empiezan a sentirse frustrados y ahí empieza una carrera que les puede costar un infarto al miocardio porque empiezan a querer hacer cosas que no hicieron en toda su vida porque nunca tuvieron metas. Es en ese momento cuando pueden entrar un falso evangelio tratando de meterles metas y en vez de predicarles la palabra, predicarles humanismo, ¿verdad? Entonces, la visualización y todo ese montón de cosas que se predican, fíjense lo que acabo de decir, que se predican en el mundo, en el mundo de las ventas sobre todo y de la motivación y entonces la empiezan a meter en la iglesia. Entonces, la gente se confunde y entonces es cuando viene lo que dice la Biblia. El pueblo sin visión perece. El pueblo sin visión se desenfrena. Entonces, uno tiene que tener una visión, sobre todo esa visión chazá que quiere decir visión profética, pero ahí ya lo está ligando con algo espiritual. Yo creo que mientras nosotros, cuando llegamos al Señor Jesucristo y vamos avanzando poco a poco, vamos obteniendo algunas metas y nos las ponen bien, bien claras. Digamos, a mí me pusieron una meta desde que abordé en esta barca sagrada que es el Evangelio y la iglesia al Señor Jesucristo, porque yo a muy temprana, muy temprana edad espiritual, el Señor entró a mi cuarto, yo lo sentí cuando entró a mi cuarto en un hotel que me estaba recibiendo de un curso en Costa Rica y entró a mi cuarto y las palabras fueron contundentes, yo se las he contado a usted, perdone que me sabotó en esto para poder gritar mejor. Y el Señor me dijo, aunque la visión tardará un poquitito, el que ha de venir vendrá, espéralo, porque ciertamente vendrá y no tardará. Entonces me dieron una meta, me dieron un objetivo, me dieron un propósito. Entonces yo sigo en eso. Mientras sigo en eso he oído, he visto a muchos, incluso colegas, consiervos, predicadores, que en algún momento predicaron de la venida del Señor y ahora dicen que están arrepentidos porque perdieron su tiempo. Bueno, ahí a ellos, yo no he perdido el mío. Yo tenía una meta y la sigo teniendo. Entonces creo que esas metas, y ojo con esto que le voy a decir, esas metas tienen necesariamente que dividirse en dos grandes grupos. La meta general, global o congregacional, si usted quiere que lo llamemos así, y la meta individual. Por ejemplo, puede ser que alguien el Señor le puso como propósito y se lo dijo desde su niñez, tú vas a ser mi siervo a tiempo completo. Entonces esa persona no a todos se lo dice, eso no se lo dice a todos. Pero sí hay cosas que nos dice a todos y que todos las tenemos que tener como meta. Y hay otras que vienen a ser verdaderamente muy particulares. A mí el Señor cuando me llamó al ministerio a tiempo completo, me habló claramente, tan claro hermano, que yo iba manejando sobre el anillo periférico a la altura de Novi Centro, de allá, de allá enfrente del hermano Pedro, de ese hospital. Y ahí me habló el Señor. Y me dijo, tú estás esperando ver milagros para seguirme a tiempo completo. Sígueme, me dijo, y vas a ver los milagros. Y entonces, pero eso me lo dijo a mí. Eso no se lo dijo a usted, me lo dijo a mí. Eso es algo muy personal. Y si lo vemos de esa manera, podría decir es subjetivo, pero ya cuando nosotros lo vemos a nivel global, no se puede desligar lo que nos dijo el Señor en lo individual. No puede contradecir a lo global. A ver, a ver, a ver. Mire pues, por ejemplo, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una voluntad para toda la iglesia, pero también una voluntad personal, como esta que le estoy diciendo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, esta es la voluntad de Dios para vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, esa es una voluntad para todos, para toda la iglesia, una voluntad para todos. Entonces, que alguien venga y diga, no, pero la voluntad para mí es que como el rey David tuvo siete mujeres, yo tengo que tener por lo menos cinco. Entonces, su meta individual choca con la meta global. Entonces, no puede ser, no puede ser. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto para nuestras metas personales, para espirituales sobre todo, ¿verdad? Las demás van a venir como consecuencia de la espiritual. Y no decimos que no tengan las otras metas naturales. Digamos, mi meta, hermano Sergio, es comprar un carro nuevo alguna vez. Está bien, yo no voy a criticar eso. Es bonito andar en un carro nuevo. Huele bien bonito, ¿verdad? Siempre y cuando el muchachito resignación no lo vomite, todo va a estar bien lindo, ¿verdad? Mi meta, hermano Sergio, es tener una casa propia en tal lugar porque es perfecto. Yo no puedo criticar eso. Esos son anhelos que puede tener el corazón y que Dios nos lo puede conceder porque Dios es bueno definitivamente. Pero la meta espiritual nos va a empujar. Y de esto, aunque usted no lo crea, es lo que yo le he estado hablando hace más de un mes. De esto es de lo que he estado hablando, solo que yo se lo he puesto de otra manera. ¿Verdad? Y, pero ahora se lo voy a tener que recordar. Porque no puedo, mire, si, si alguien vive en esta, en esta vida sin una meta, caminando por la calle, es un vagabundo. Es un vagabundo. ¿Qué está haciendo? Va aquí, aplanando calles. ¿A dónde vas? A ver. ¿Dónde va a descansar? Vamos a ver. Ay, qué bonito no tener estrés, dirá alguien. No, pero es que eso no es así. Él tiene que tener un punto hacia donde va a ir. Aunque sea, tendría que decir, voy hacia el Puente de Elisa y no a tirarme, sino que a dormir debajo de él. ¿Verdad? Por si llueve, que no me moje. Aunque está tan alto que creo que no cumpliría ese propósito. Entonces, mis amadísimos hermanos, tenemos que despertar a la madurez espiritual para saber a dónde vamos. Tenemos que tener bien claros nuestros objetivos de qué es lo que vamos a hacer. Y por esa misma causa es que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Porque una de las cosas que tenemos que llegar a alcanzar nosotros es la estatura del varón perfecto conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, fíjense que ahí es en donde uno se traza unas metas que, Dios mío, ¡ay, ay, ay! Yo me estoy recordando ahorita de dos amigos que le he comentado a ustedes que ellos, pues, muy buena gente, muy respetuosos, muy estudiosos. Pero no conocieron al Señor, espero que ahora lo hayan conocido ya, pero en aquel tiempo cuando eran mis cuates, yo era cristiano, les hablaba, pero no querían nada. Y ambos, por aparte, en lugares distintos, me dijeron, uno me dijo, yo cuando llegue a los 50 años voy a tener un millón de dólares. Esa era su meta, pues, tenía una meta y yo creo que la logró. Lo conozco, creo que la logró. Bueno, qué bien, ¿verdad? Lo felicitamos. El otro me dijo que a los 40 él iba a tener un millón de quetzales. Híjole, yo nunca había siquiera pensado qué iba a hacer cuando ganara mil pesos. Si, de veras, yo estaba chambeando y esa no era mi meta. ¿Por qué resulta que yo me enamoré del Señor? Entonces, mi meta era otra y eso me causaba a mí cierto desasosiego porque se chocaban las metas. Se chocaban y, digamos, yo lo que quería es servirle al Señor a tiempo completo. Y, por otro lado, estaba viendo que me querían jalar dentro de la empresa a otra situación. Entonces, chocaban las metas hasta que tuvo que venir una definición. Entonces, ahora, hermano, te quiero plantear esto porque está tan hermoso. Vamos a ver. Y, como te digo, lo hemos estado viendo bajo este título. Alcanzado para alcanzar. Entonces, a ti te alcanzó el Señor y nos dio por lo menos 21 metas. Y que las hemos estado desgranando. Si no tienes estas metas, si no las tienes metidas en tus entrañas, en tus huesos, estás, no estás bien, definitivamente. Porque entonces vas a ser un cristiano que va camino al cielo, sí, que va a estar en la iglesia, sí, pero sin un propósito. Incluso aquí dentro de la misma iglesia puede ser que haya gente que venga por venir, ¿verdad? Como decía aquella canción nuestra que la pusieron en el festival Oti de la canción. Usted ni siquiera sabe cuál era ese festival, ¿verdad? Y que decía, solo canto por cantar. Nosotros no cantamos por cantar, ¿o sí? Nosotros cantamos para alabar al Señor y decirle cuán grande es Él, para magnificar su santo nombre, para adorarlo, para regocijarnos. Pero cantar por cantar es como vivir por vivir, es como comer por comer. Así no sirve la cosa. Y le gusta su comida. No, pero aquí estoy, ¿verdad? Estoy comiendo combustible, ¿o sí? No, hombre. Si lo rico de la comida es, número uno, tener hambre. Y número dos, ¿con qué saciarla? Y número tres, que sea rica, que a uno le guste. Aunque cuando uno tiene hambre le gusta lo que sea. Bueno, así dice la Biblia. Que para el hambriento hasta lo amargo le parece dulce. En cambio para el que está lleno, hermano, lo dulce le parece amargo. ¡Aleluya! Sígame la pista entonces. Mire pues, Dios tiene metas para ti. ¿Vienes a la iglesia? Yo creo que deberías de tener metas. Por ejemplo, deberías de tener metas de decir, Yo voy a profetizar. Yo voy a profetizar. Entonces ahí, ahí hay algunos problemas. Porque para empezar ni siquiera hablas en lenguas. Entonces lo primero que tienes que hacer es saber que para profetizar tienes que haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y ahí empiezas, estás queriendo tener un don, pero tienes que saber cómo utilizarlo. No te vas a lanzar solamente por imitación. Porque si no te va a pasar lo que los hemos contado de aquellos hermanos que oí a un pastor, yo me dio mucha risa que dijo, Ahí está una hermana profetizando. Por un caminito yo te fui a traer muy lejos, te busqué y al fin yo te encontré. Es una canción de Leodán, hombre. A mí me dio ruido porque vos de veras oíste, Sí hermano, yo lo oí. O como la otra que profetizó y dijo un montón de cosas y por último se dio cuenta que no era ella y se cargó y dijo, Estos son los deseos de Chepita. Ya no dijo, dice el Señor. Por lo menos se quitó el clavo porque algunos sí dicen, dice el Señor y el Señor no les ha dicho nada. Entonces, por lo menos Chepita le fue bien en eso o le va a ir bien en el cielo cuando le pasen el escáner. Pero ok, entonces vas a profetizar. Primero deberías empaparte de qué se trata. ¿Cómo es esa cosa? ¿Quiénes profetizan? ¿Es algo para el cuerpo elite de la iglesia? No, pues entonces ahí empiezas a ver la doctrina. Buscad los mejores dones. Sobre todo que profeticéis. Ah, ¿y para qué hay que profetizar? Para consolar, exhortar, edificar. Ah, qué bien. Y hay algunas otras cosas. Y lo empiezas a buscar. ¿Y qué es lo que precede? Ser bautizado con el Espíritu Santo. Mira hermano, y cuando uno está hablando en lenguas y después profetiza, ¿qué pasa? No, él lo que habló fue en lenguas y luego le dieron la interpretación de lenguas. Ah, entonces está complicado eso. No está complicado. Hermano, ¿y cuántas intervenciones tiene que haber en la iglesia? Nueve. Tres de hablar en lenguas, tres de interpretación y tres profecías. Pero ni siquiera eso cumplimos. Bueno, ya no me voy a meter en eso, porque ese no es el tema. Pero estoy diciendo que deberíamos de ir en pos de eso. Yo lo que le voy a pedir a Dios es que me dé dones de sanidad. Pero una meta, pues hombre. No solo llegar a la iglesia. A ver qué me dice el Señor hoy, ¿verdad? Esa también es una meta. Pero tal vez llegas a que te meta una buena regañada. Pero está bueno, porque nos hablan que sea para regañarnos, para orientarnos. Está bien, perfecto, animarnos, exhortarnos. Pero una de las metas debería de ser, yo voy porque le voy a ir a dar al Señor. Le voy a ir a dar mi servicio. Le voy a dar mi alabanza. Le voy a dar los dones que Él me dio. Incluso mi ofrenda, que lo tengo el deseo de irla y depositar personalmente en ese buzón. La podría mandar por alguien o la podría depositar, pero yo quiero ir. Son metas que uno tiene. Son cosas que a uno se le meten en la cabeza. Pero metas al fin. Ay, Dios mío. Como dicen en el mundo, si no tienes metas, no te metas. Entonces, solo una cosita pues. ¿Cuántos tienen metas? ¿Cuál? ¿Cuál es tu meta? No, 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 tranquilo. No estoy examinándote. Solo te estoy presentando, sí, te estoy presentando el examen para que tú lo contestes y seas sincero delante de Dios. Tú me dijiste que sí tenías metas. ¿Cuáles son? No me las digas. Dílas a ti mismo. Mi meta es esta. Yo quiero estar así. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Esta sería una meta. Las canciones espirituales nos ayudan para ir forjando y formando las ideas y las metas en nuestro corazón. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Hay montones de cristianos que tienen metas de irse al cielo, pero aman el mundo. Y la Biblia dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios. No me voy a meter en eso. Mire, pues, todo es la vuelta que le di, hombre. Pero es importante. Entonces, hemos llegado a la conversación con ustedes que nosotros fuimos alcanzados para alcanzar. ¿Qué vamos a alcanzar? Una meta. Y nos han dicho que por lo menos son 21. 21 metas. Pero eso no es que yo me lo inventé. Por eso yo le he puesto cada uno de los versículos ahí. Este es el graderío. Que ir alcanzando, ir alcanzando, ir alcanzando. Y el apóstol Pablo eso era lo que decía. Yo quiero alcanzar la exanastasis. Yo voy a rendir mi cuerpo. Yo lo voy a poner en servidumbre. Yo no estoy lanzando golpes al aire. Yo tengo una meta. Golpea mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre. Está hablando de que tiene que vencer su cuerpo. Tiene que hacer algo. Eso tenemos que tenerlo bien claro nosotros. Si lo que tienes de meta es conseguir para el alquiler de este mes. Está bien porque hay que pagarlo. Ahí no hay que deberle a nadie nada. Pero me parece que la meta tal vez está muy corta, hombre. Dios quiere darte cosas bien enormes, preciosas. Y entonces dentro de ellas están estas 21. Pero hoy vamos a avanzar a una más. porque ya le he dicho 5 y ahora voy a entrar en la número 6. Fui alcanzado según Filipenses 3.12 para alcanzar. Fui alcanzado para tener una meta. Entonces, ¿cuál es mi meta? Tener reposo. Quiero tener reposo. Pero no reposo a la manera de lo que lo piensa el mundo. No está hablando de un feriado, hermano. No está hablando de irse a solear a la playa como que fueras garrobo. Aunque si quieres ir, no hay problema. No, 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 no. No estoy diciendo, no, eso es pecado. Solo te estoy diciendo que el reposo es otra cosa. Otra meta que también las hemos explicado. Paz. Hasta lo cantamos y nos lo dicen, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta tener paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero se puede. Esa es una meta. Entonces, quiere decir que si Dios te va a ayudar a tener esa promesa, primero va a permitir la tormenta para ver si alcanza la paz. ¿Verdad? Entonces, uno lo que dice, no, pero yo no quería tormenta. Ni modo. Si es que uno, si fuera a la manera de uno, ¿cómo se sirve uno, hermano? Sería la cosa terrible. Y así somos nosotros los humanos. Porque, se recuerda de Naamán, bien bravo, se fue de regreso a su tierra y va de hablar tonterías. Es una barbaridad. Yo creí, fíjese lo que él esperaba, yo creí que ese señor iba a salir de su cueva esa que tiene y me iba a pasar la mano así enfrente de mi llaga y entonces me iba a sanar. Ah, bueno, así lo esperaba él. No, Dios lo quería meter en una tormenta a su orgullo. Métete siete veces en el Jordán. Entonces, a veces Dios sí quiere que, bueno, no es que a veces, Dios sí quiere que alcancemos las metas que él nos pone, pero los medios, hermano, ay, ay, ay. Por ejemplo, le dice el señor a un siervo te voy a llevar a que le prediques a reyes, que le prediques a embajadores, que le prediques a altos dignatarios de los gobiernos. Ese tipo inmediatamente piensa, a mí me van a nombrar embajador en la ONU. Y puede ser, tenemos un hermano que ahí está y es bien fiel con el señor. Pero, Pablo, eso le dijeron y lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel pudo hablar con jueces, pudo hablar con, con hermano, con los meros gobernadores, porque ellos eran los que juzgaban. Entonces, a Agripa lo llamaban, lo llamaban otro, Festo, lo llamaban diferente, hasta apeló a César. Que el mero Tatashgán. Es como si en este tiempo alguien hubiera dicho, apelo a, a un presidente de un país importante. No, no se pueden decir nombres porque rápido lo están a uno cortando de YouTube. ¿Verdad? Entonces, y, ok, llega. Entonces, a ver, ¿de qué te acusan? Me acusan de que yo tengo la esperanza de la resurrección de la vida eterna. a ver cómo está eso, cómo está, imagínese Pablo, hermano, con la función que le pusieran a hacer esas preguntas. Permítame la guitarra, señor embajador. Está mal afinada, la afinada. Y empezaba a contarle y a cantarle su historia. Vete, 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 las muchas letras se han vuelto loco. Ah, te oiré otro día. Dios tiene propósitos para ti y son buenos. Dios tiene planes para ti y son buenos. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Entonces, Dios viene y te da paz. Dios viene y te da misericordia, pero la tienes que alcanzar. Es que, y lo dijimos cuando hablamos de Filipeses 3.12, dijimos que alcanzar, esta palabra alcanzar no es hacer esto que estoy haciendo yo aquí. Ahí estoy alcanzando. Pero esta palabra quiere decir alcanzar haciendo un esfuerzo. Es como que si este vaso de agua estuviera puesto allá en ese cielo suspendido, porque no es cielo falso, porque en las iglesias no debe haber cielo falso, sino que es suspendido. Entonces, que lo tuviéramos ahí y que yo digo, me voy a tomar esa agua, pero ¿cómo le hago? Tengo que hacer un esfuerzo, me las tengo que ingeniar. Pero alcanzarlo solo así, no. Entonces, alcanzar el reposo, la paz, misericordia, fe y la gracia, tiene que tener un esfuerzo. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate. Haz las cosas con esfuerzo, con dedicación. No cedas, no censes en hacer aquello y sigue, y sigue, y sigue, y lo vas a lograr. Si me buscas, como buscas el oro y la plata, es cierto me hallarías, dice el Señor. Dale un aplauso al Rey bendito. Entonces, ahora lo que yo quiero hablarle es, y mire, me detuve demasiado en todo esto, pero es que se lo tengo que decir porque lo tengo en mi corazón, porque yo no quiero que esta temática la tomemos. Ah, ahora viene otra cosa para alcanzar nombres. Es una meta, por el amor de Dios. La otra es, buen testimonio. Esa es la que nos corresponde. Y fíjese usted que cuando yo estaba haciendo este esquemita, cuando pedí que me lo hicieran, yo lo puse así en este orden, pero no lo planifique de esa manera. Y cuando lo empecé a ver, digo, esto está ligado uno con otro. Pero yo no lo planifique, por ejemplo, aquí hay cuatro versículos de Hebreos, mire, Hebreos 4.11, Hebreos 4.16, Hebreos 12.15, Hebreos 11.39. Están en escalera, ni siquiera fue la forma como uno va leyendo la Biblia. Lo fuimos poniendo y poniendo, y ahora me doy cuenta que están íntimamente ligados. Para alcanzar el buen testimonio se necesita la fe, se necesita la gracia, y todo lo que está con anterioridad. para alcanzar la gracia dijimos que era la número 5, fíjese usted, era el número 5 y la gracia es número 5. Y cuando investigamos, porque ahí no es que ya haya terminado de hablar de la gracia, pero imagínese que la gracia tiene 5 enemigos mortales y el número de gracia es 5, así como el número de hombres 6, así como el número de perfecciones espirituales es 7, así como el número de reinicio es 8. Bueno, sigamos ahí porque no estamos hablando de numerología bíblica, ¿verdad? Entonces, buen testimonio. Y aquí es donde tenemos que parar otra vez y gracias a Dios que todavía tengo unos minutitos, bastantitos. Mire pues, cuando usted habla de alguien y dice, fulano tiene buen testimonio, aparte de la broma que hacemos, que decimos tiene buena guianza, tiene buena cobertura y tiene buen testimonio, el que está tratando de ahí acercársele a la muchachita suya que ya cumplió sus 17, 18 años, usted anda viendo si tiene buen testimonio, para que cuando se la pidan en la boda no le vaya a decir usted, ¿y cómo me la vas a mantener? Con hambre, suegro, con hambre, la se levanta. Pero, según nuestro concepto, ¿cómo es el buen testimonio? El hermano fulano, ajá, se tiene buen testimonio, hermano, es buen testimonio, ¿a qué se refiere? Que son cristianos, tranquilos, no causan problemas, llegan a la iglesia, nunca se les ha conocido, no tienen ferretería, pues, siempre, siempre están, no son claveros, no, 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 son buen testimonio, pero miremos que dice la Biblia en Hebreos, capítulo 11, verso 39, miremoslo, miremoslo, alcanzando el buen testimonio, entonces, meta de hoy, meta de hoy, alcanzar buen testimonio, yo ya lo tengo, hermano, vamos a ver, esperaos, Hebreos, capítulo 11, verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron, buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, al, entonces, mire, este, este, capítulo 11 del libro de Hebreos, habla de los héroes de la fe, todo el capítulo de la fe, verdad, y, y tiene 40 versículos, después de esto, viene el versículo 40, y ahí se termina, y empieza el otro capítulo, pero, pero, es decir, al finalizar, dice, todos los que hablé, en este capítulo, todos, alcanzaron buen testimonio, por medio, de la fe, entonces, uno empieza a sacar la lista, por la fe, Abel, por la fe, Moisés, por la fe, Abraham, por la fe, Sara, por la fe, Isaac, por la fe, Dios mío, y, y, y habla de Gedeón, de Barak, y de Sansón, de un montón de héroes de la fe, y dice, que todos ellos, alcanzaron buen testimonio, buen testimonio, y en el versículo 2, de este capítulo, porque usted sabe, que el primero, después la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, pero en el verso 2, dice esto, porque por ella, alcanzaron buen testimonio, los antiguos, entonces, queremos alcanzar, buen testimonio, y no es solamente, que somos tranquilos, así mansos, así aletargados, puro aquel, aquel animalito, que sacaron, aquella caricatura, de zoos, o no se que, zoos que, zootopia, gracias por la asesoría, que perezoso, la, son bandidos, esas películas, porque cabal, lo pusieron detrás, de un mostrador, de una dependencia, pública hermano, eso fue tiro, al marco, pero eso fueron, los de zootopia, uno solo lo interpreta, perdón, si alguien trabaja, en una dependencia, atendiendo, atendiendo gente, perdón, 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 pero volvamos aquí, entonces, no es ser así, no, eso es el buen testimonio, el buen testimonio, es a que, esta gente, que hizo, todas esas, mire, si me meto ahí, ya no salgo, entonces, yo solo le quiero decir, esto, que fueron héroes, de la fe, que hicieron hazañas, porque creyeron, con todo su corazón, y entonces, alcanzaron un buen testimonio, pero el problema aquí, porque hay un problemita, es que para decir, buen testimonio, si lo buscamos, se lo quiero mostrar, vamos a ver, estamos en, veremos capítulo 11, en el verso 39, dice, aquí en esta versión, King James, si ellos tuvieron, obtuvieron un buen reporte, dice aquí, un buen testimonio, lo, mire la palabra, que se utiliza, martiret, martureo, de esta palabra, martureo, procede la 3144, aquí lo dice también, 3144, martus, que es mártir, entonces, déjeme ver, déjeme ver, si tengo algo aquí, rapidísimo, ahí me desconecté, si usted busca, en un browser, la palabra, vamos a ver, martir, martir, y le pone, imágenes, eso es lo que el mundo piensa, si algún día, sale la señal, digamos esto, esto, se dice, que ese es Pedro, algunos dicen, que es Pedro, que lo crucificaron, así, que, y otros dicen, que no, que él dijo, que lo crucificaron, de cabeza, porque, porque no, él no era digno, de morir, como su señor, no se los creo, porque no se los creo, porque la muerte, por crucifixión, era asfixia, entonces, lo jalaban, con los brazos, para que el diafragma, le presionara, los pulmones, y el corazón, y así pasaban, siete días, muriendo, en agonía, entonces, si los crucificaban, revés, no se podía, no era, no, no, no es lógico, pero, es el concepto, ¿cuántos quieren tener, buen testimonio todavía? no se preocupen, no lo van a hacer eso, miren este, un hachazo, le metieron en la cabeza, es el concepto del mundo, es el concepto del mundo, de mártir, este otro, ahorcado, este otro, apedreado, bueno, así hay un montón, este si fue duro, bueno, dejémoslo ahí, ok, entonces, ese es el concepto, de la palabra, mártir, pero realmente, cuando vamos a averiguar, lo que dice el diccionario, si tiene algo que ver, porque dice, mártir es una persona, que está dispuesta, a ofrendar su vida, para sostener, un acto de fe, o una situación de fe, sobre todo, y se dicen otros conceptos, pero entonces digo yo, ¿será esa la clase, de la iglesia, que nosotros tenemos, en la actualidad? ¿será esa la iglesia, del Señor Jesucristo, que alcanzaron, buen testimonio, que están dispuestos, a morir, a morir, para hacer algo, para, para, para determinar su fe, usted que piensa, ¿es esa la clase, de iglesia que tenemos? no, no me refiero, que dice a Cristo de Venecer, iglesia, Cristo general, ¿será esa, la clase, de, de iglesia que hay? yo, como usted no se anima, porque no quiere juzgar a otros, para no ser juzgado, según Mateo capítulo 7, entonces, yo si me atrevo, según Primera Corintios, porque dice que nosotros, vamos a juzgar a los ángeles, también podemos juzgar, las cosas más pequeñas, de la vida, y yo le digo, no es esa la iglesia, que tenemos desafortunadamente, porque mire pues, no, no hablemos de morir, no hablemos de, de morir así, literalmente, ¿va? como los ejemplos, aquellos que se ponen, y yo, yo no sé si son anécdotas, o son realidades, pero, se habla de que, en la Rusia, cuando no había caído, la cortina de hierro, y que era, estaba prohibidísimo el evangelio, aunque todavía está prohibido, en bastante, forma, no con la misma libertad, que en otros lugares, pero en aquel momento, era peor, se dice que un día, entraron unos soldados, a una iglesia, y, vamos a matar, a todos los cristianos, pero, le vamos a dar una oportunidad, que se queden, los que verdaderamente, son cristianos, todos los demás, le damos la oportunidad, que se vayan, que los vamos a pasar, por esta vez, se empezaron a salir, un montón, pero hubo otros, que dijeron, nosotros no vamos a negar al Señor, y se quedaron ahí, y los soldados, así con, caras de pocos amigos, ya listos para disparar, ya se fueron todos, cierren la puerta, ya cuando cerraron la puerta, bueno hermanos, vamos a cantar, solo queríamos, que salieran los traidores, ¿verdad? Pero, pero estos eran los que estaban dispuestos, yo no sé cómo le digo, si es una anécdota, es una historia, pero, pero ejemplifica bastante, ¿verdad? Ahora, pero yo no me refiero a ese tipo de prueba, que si se han dado, los pastores de Corea, del sur, que pudieron huir de Corea del Norte, cuando el movimiento comunista avanzó, y mataron, hicieron una matanza terrible, pero terrible, de pastores, cuentan, ellos, ellos lo grabaron, no con cámaras, porque no podían, pero ellos lo testificaron posteriormente, que ellos vieron, a una familia de un pastor, que les cavaron su tumba, grande, así con esas retroexcavadoras, y los metieron ahí, el predicador pastor, la esposa, y los hijos pequeños, y le decían, muy bien, nieguen al Señor, y los sacamos de ahí, no los nieguen, les echamos la tierra, y el papá, imagínense, viendo a su muchachito, yo digo que alguno de los que yo conozco, hubiera dicho, yo lo voy a negar con los dedos así, como que dicen, no se vale, pero, pero, estaban en esa condición, y cuentan, los hermanos pastores, de Corea del Sur, cuando se les entrevistó, mi pastor, pudo hablar con ellos, que, el niño, de como cinco años, le jaló, y le sacó al papá, no lo vayas a negar, no vayas a ser cobarde, el muchachito, recuérdate, que tú nos has enseñado tal cosa, el muchachito, y dice que, no lo negaron, y los enterraron vivos, eso si no lo cuentan los comunistas, pero bueno, esos son otros 20 pesos, eso es lo que han hecho, y cosas peores, verdad, y después se cubren con un manto, de que no, aquí no ha pasado nada, y llevan a los derechos humanos, bueno, salud, voy a echar otro trago, pero de agua, ay, Padre Santo, el tiempo avanza, como hago para decirles, mire pues, le quiero hacer esta, esta pregunta, usted está dispuesto a morir, para mantener su fe, silencio, en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, y la oración descansa, no me vaya a contestar, contéstese a sí mismo, fíjese pues, le voy a hacer la pregunta otra vez, no me vaya a contestar, usted está, ¿sabe por qué le digo, no me lo va a contestar? Porque el Señor le va a tomar en cuenta, lo que me diga, entonces no me conteste, pero yo sí le voy a hacer la pregunta, contéste usted solito, de todo modo, Dios lo va a oír, pero como no lo dijo con su boca, no, 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 no hay problema, fíjese lo que le voy a decir, usted estaría dispuesto a morir, por su fe, aleluya, ahora déjeme explicarle, lo que le acabo de preguntar, yo no le estoy diciendo, si estaría dispuesto a que lo balearan, o como dice en mi tierra, que lo balasearan, no, yo le estoy diciendo, lo que dice la Biblia, para poder ser un mártir, hay que morir, entonces el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 15, hermanos, yo cada día muero, entonces el Señor Jesucristo dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, ¿qué está diciendo? que muera, ahí no está diciendo, que tome una cruz de oro, grandota, y la vende exhibiendo, en el pecho peludo, no es lo que está diciendo, porque hermano, es ridículo, que haga una cruz de oro, perdón, 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 tal vez alguno trajo una, ey, 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 Padre Santo, me meto en cada lío yo, yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando, porque la cruz es un símbolo, que significa muerte, eso es lo que significa, entonces, estamos nosotros dispuestos, para ser testigos de Dios, no de Jehová, sino que testigos del Señor, estamos dispuestos a morir, a nuestras pasiones, estamos dispuestos nosotros, a morir, a hacer una discusión, hermano, si cuando se levanta una discusión, nosotros hasta levantamos la onda, ay, yo no estoy de acuerdo, pura convención de pericas, pero, pero estamos dispuestos a decir, hermano, disculpe, no estoy de acuerdo, pero me voy a callar, voy a respetar lo que usted está diciendo, no que ahora, unos escándalos tremendos, entre cristianos, estaban dispuestos a morir, no, entonces, alcanzaron buen testimonio, alcanzaron el marturo, el marturo, como se pronuncia, usted que lo vio, martureo, alcanzaron el martureo, no, tienen objetivo, tienen meta en su vida, no, entonces, ahora ya eres cristiano, vas camino al cielo, gracias a Dios, bendito es el nombre del Señor, gracias por su gracia, gracias por la fe que derramó en nosotros, su sangre bendita, y todo el plan de salvación magnífico, gracias papito, lo recibimos, pero ahora, que vamos a hacer nosotros, tenemos la meta, una de ellas es, ser testigo, cuando le hablan al apóstol Pablo, miren lo que le dicen, le voy a leer este versículo, y, y, y después miramos que hacemos, hechos capítulo 26, verso 16, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido, con el fin de designarte, como ministro y mártir, no sólo de las cosas que has visto, sino también de aquellas, en las que me apareceré a ti, Dios nos llama, cuando vamos avanzando, ya en este camino, a que seamos mártires, testigos del Señor, con nuestro testimonio, y que estamos dispuestos a morir, y ese dispuesto a morir, es que, en tu trabajo, se van a burlar de ti, tus compañeros, te van a afrontar, en algún momento, si tienes muchos compañeros cristianos, enhorabuena, pero aún los cristianos, si tú tienes una convicción de fe, respecto a algunas cosas, y ellos no, te van a fastidiar, ay usted cree en apóstoles, no, y usted ve en esa iglesia, donde se cubren la cabeza con un trapo, y usted habla en lengua, si usted se revuelca entre las bancas, entonces, va a ver, va a ver eso, pero está dispuesto a morir, y decir, si hermano, si, si yo soy cristiano, como manda el Salvador, aleluya, ya mis pecados, los borró, si, yo me recuerdo hermano, cuando, yo estaba, como me fastidiaban, y algunos que si eran, groseros hermano, y algunos, pues eran bromistas, me sacaban cerveza, así bien en laja, cerjito, en laja cerjito, eso, señor, me ayudaba, había otros, que se ponían agresivos, agresivos, y, había que morir, porque la invitación, siempre va a llegar, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz pues, y uno a veces, se quiere bajar de la cruz hermano, vas a ver como me decía, no por algo, me decían el diablo, dicen algunos, yo tengo amigos, yo tenía un amigo, que le decían el satanás, ese hermano, porque ese hermano ahora, pero no el diablo, sino que lo rescató el señor, le decían satanás hermano, imagínense que, chinche era, tenía otro, otro mi amigo, conocido, muy bonito, el hermano, le decían el tigre, pero no se lo decían por, le decían tigre, porque era un terrible hermano, y siempre andaba buscando, a quien, devorar, y se convierte al señor, y lo vuelve en mish, ahora imagínense ahora en mish, otro molestándolo, bájate de la cruz pues, y el otro que, colorado y todo, me dan ganas, ya le hubiera pegado, como les enseñan, pero todos los peleoneros, hasta se meten en eso, y entonces, le doy en el pescuezo, y no sé, la llave del diácono, a eso hay que llamarlos, al departamento de orden, ¡alcancemos buen testimonio! Ayúdanos Padre, para poder estar dispuestos, a morir, para dar buen testimonio, mire, hay cositas tan insignificantes, la vez pasada, iba por un lugar ahí, con mi esposa, y había un reten, y el policía me hizo así, y yo inmediatamente pensé, pero qué bárbaros estos, con qué, vamos a ver, tienen derecho, si están persiguiendo a alguien, estamos en una pandemia, tiene uno que bajar el vidrio, la mascarilla, y toda la cosa, y él se arriesga, uno se arriesga, y yo pensando todo eso, mi esposa es bien tranquila, solo se me queda viendo, ya sé que me está viendo, entonces, pero sé que hay otro que me está viendo, más arriba, y otros que tengo adentro, y entonces, le iba a decir, morirte Sergio, morirte, dije yo, tus papeles por favor, tu licencia, empezó a revisar, usted es el pastor, ¿verdad? no me hubiera dejado decir un buen testimonio, pero le estoy presentando cositas así, insignificantes, pero cuando las cosas se ponen más delicadas, buen testimonio, imagínese usted que tengo unos desconocidos que iban en su carro, el predicador en los dos, el esposo y la esposa, iban, se van peleando en el carro, no ahorita, en la pandemia hace rato, y los para la policía, pues, y, pero el policía se dio cuenta, que venían, encendidos, y el policía les empieza a decir a los pastores, busquen a Dios, Dios es bueno, él les puede ver en su matrimonio, que vergüenza hermano, no puede ser hombre, hombre, y sabe que es lo que pasa, que eso no sucede a todos, yo no estoy acusando a los hermanos, por eso le conté lo que a mí me pasó, y no le cuento otras cosas, para que no se decepcione, pero, yo creo, yo, yo, yo si quiero, yo si quiero morir a mis pasiones, y dar testimonio de esa manera, pero si uno, de veras, se tiene que morder la lengua hermano, muchas veces, verdad, ponte de pie, déjame bendecirte aquí, no hemos terminado, que quede bien claro, que no hemos terminado este mensaje, mis hermanos de la alabanza, vengan a ayudarme, por favor, pero, déjame, ponerte, delante de ti, estas seis metas, verdad, que hemos estado ministrando, reposo, paz, misericordia, fe, gracia, y buen testimonio, esas son, seis metas, que deberíamos tener fijas, en nuestro corazón, y decir Señor, yo quiero obtener reposo, yo quiero obtener esa paz, yo voy a ir en pos de la misericordia, papito lindo, quiero alcanzar Señor, la fe tuya, quiero también llegar, a alcanzar la gracia plena Señor, y poner toda mi esperanza, en esa gracia, que vendrá, en esa gracia, que vendrá, juntamente, con la manifestación, de tu hijo amado, y Señor, quiero tener, un buen testimonio, por la fe, así como los héroes, de la fe, acompáñame a orar, y exprésale, al Señor, tu anhelo, tu petición, mientras oramos juntos, Señor, gracias, gracias, porque yo sé, que por tu espíritu, tú nos estás orientando, guiando, bendiciendo, para poder, fijar, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, metas específicas, espirituales, que a ti te agradan Señor, aquellas metas, personales, almáticas, y materiales, que tenemos, pues, pues, te pedimos, que tú las juzgues, y las sanciones, positiva, o negativamente, pero, lo tuyo, lo tuyo, Señor, que se impregne, en nuestro corazón, Señor, que permee, nuestra, nuestra manera de pensar, que baje, Señor, hasta nuestro espíritu, por favor, ayúdanos Señor, para poder, presentar, un buen testimonio, ayúdanos, para alcanzar, testimonio, así, como aquellos héroes, de la fe, todos estos, todos estos, alcanzar, un buen testimonio, por la fe, aunque no obtuvieron, la promesa, que tú les habías entregado, porque eran, ellos sabían, Señor, que tú se los habrías de dar, queremos ser, héroes de la fe, y culminar, alcanzando, este buen testimonio, en el nombre de Jesús, ayúdanos, así como Enoch, que antes, de ser levantado, alcanzó, testimonio, de haber agradado, a Dios, así, ayúdanos, a nosotros, para que alcancemos, ese testimonio, también, Padre, pon metas, bien fijas, espirituales, en nuestro corazón, en el corazón, de cada uno, de mis hermanos, yo te suplico, en el nombre de Jesús, que tú, les establezcas, en sus corazones, metas espirituales, que las hemos estado, predicando, pero que también, aquellas cosas, que tú dices, que podríamos pedir, como los dones espirituales, permite, que sean, para ellos, una fijación espiritual, en su corazón, para que vayan, en pos de eso, para que, vayan en pos de eso, para que puedan decir, temprano, yo, yo, me levantaré, para buscarte, en la noche, estaré pensando en ti, meditaré, tu palabra, tu ley, de día y de noche, constantemente, me acercaré, a ti Señor, para solicitar, misericordia, Padre, yo te pido, que bendigas, a este pueblo, y a todos aquellos, que están, al alcance Señor, de mi voz, pronuncio, una bendición, y permítenos, llegar a ser, testigos, tener un buen, testimonio, delante tuyo, y delante, de los hombres Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Aleluya, dale un aplauso fuerte, Aleluya, si Señor, ay, Señor es cierto, no es suficiente, solo con querer, así,